El exfutbolista Santi Cañizares ha anunciado este viernes por la mañana a través de Twitter la desoladora noticia del fallecimiento de su hijo Santi a los 5 años de edad. Mi hijo Santi ha fallecido. Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros. Es y ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión y en estos 5 años que nos ha acompañado, ha escrito el ex Guardamita Internacional del Real Madrid, Celta y Valencia, entre otros equipos, completando su mensaje con el hashtag. Mi hijo Santi ha fallecido. Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros. Es y ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión y en estos 5 años que nos ha acompañado, su evolución parecía favorable hasta que en las últimas semanas sufrió una inesperada recaída que desgraciadamente no ha podido superar. Su madre y esposa del exfutbolista, con quien se casó en el año 2008 y poco después tuvieron a su primera hija Sofía, también ha sacado fuerzas para dedicarle estas sentidas palabras en su cuenta de Instagram. Mi amor, mi vida, mi ángel, gracias por todo lo que me has enseñado y por la paz que me dejas, respiraré y viviré por ti. Siempre conmigo, te amo, ha escrito Maite García junto a una imagen de su pequeño Santi en la playa. Cañizares también tiene otros 3 hijos fruto de su primer matrimonio. Carlota, Lucas, quien sigue sus pasos en el mundo del fútbol, juega en las categorías inferiores del Real Madrid y el mes pasado debutó con victoria con la selección española Sub-16 haciendo sentir orgulloso a su padre, y Olivia. Aluvión de mensajes de pésame La trágica noticia del fallecimiento de Santi a los 5 años de edad ha causado una gran conmoción en las redes sociales y el nombre de Santiago Cañizares se ha convertido rápidamente en uno de los trending topics de Twitter. Los internautas no han tardado en hacer llegar al exfutbolista y a su familia mensajes de pésame y de apoyo en estos momentos tan duros a los que se han sumado la liga. Equipos en los que militó, entre los que se incluyen el Real Madrid, el Valencia, el Celta y el Mérida, nombres del fútbol y famosos en general de todos los ámbitos. El Real Madrid CF lamenta profundamente el fallecimiento de Santi, hijo de arroba Santi Canizares, y hace extensivas sus condolencias a toda la familia y amigos. Real Madrid CF Arroba Real Madrid Mar, 23, 2018 Pésame, el club quiere expresar las máximas condolencias a arroba Santi Canizares, y uno de nuestros exfutbolistas más ilustres, por el fallecimiento de su hijo. Todo nuestro cariño a los familiares, pequeño Santi, te fuiste como un campeón, luchando hasta el final, como hacía tu padre, Mérida AD Arroba Merida Mar, 23, 2018 Recibe nuestro sincero y sentido pésame. Un abrazo para ti y para toda la familia, descanse en paz, FC Barcelona Arroba FC Barcelona Barra Baja Es Mar, 23, 2018 Un fuerte abrazo a toda tu familia. Arroba Santi Canizares aún tan pequeño ha dejado un hueco en mi corazón. Rezaré por y con él seguro, Javier Tebas Medrano Arroba Tebas Javier Mar, 23, 2018 Lo siento mucho Santi, mucho ánimo, descansa en paz, pequeño. David Silva David Silva Arroba 21 LVA Mar, 23, 2018 Mucha fuerza para toda la familia. Descanse en paz, Carlos Marchena Arroba Marchena Oficial Mar, 23, 2018 Lo siento mucho Santi, sin palabras, mucha fuerza para toda la familia. DEP, Sergio González Arroba Sergio 8 González Mar, 23, 2018 Una estrella más en el firmamento amigo. Te mando un abrazo cargado de cariño como padre, no hay consuelo pero día a día el pequeño Santi estará ahí en ese lugar oculto donde moran los sentimientos. Ánimo amigo. DEP, Rafa Guerrero Balón de Fútbol Corredor Arroba La Liga de Rafa Mar, 23, 2018